No manches, no tequila. Muchachos, muchachos, mejor vayan mañana a Kiba Fest. Es el diecinueve de junio, o sí, de junio, de junio, no. De junio, o sea, mañana, la entrada es a la venta en las boleterías de la Asociación Estadio La Unión a ELU. Desde las siete de la noche. Nos encantaría que fueran, queremos verlos, abrazarlos, besarlos, mandarles muchos besos y agradecerles el que estemos aquí con ustedes. Acuérdense, mañana, mañana, a partir de las siete, a partir de las siete, en el Estadio La Unión. Bueno, vayan, vayan. Está en el distrito de Pueblo Libre, así que bien conocido. Regresamos con Patricia, regresamos con Laura. Realmente nosotros la estamos pasando espectacular con usted. Nos quedamos un rato más con ustedes, tenemos el tiempo. Sí, claro. Mi querido PPF, no se te ha escuchado, estás anonadado. Tú estás grabando pa' de cabeza. Está pirateando ahorita todo. Él va a salir, no sabes, este de un chincha va a salir un mes. Sí. Vale el invento del Estudio 92. Número uno en tu música. Programa digno para ser grabado. Programa de colección. Programa de colección para todos los que nos gusta el cine, la televisión, las series. Y todo. Un abrazo para la gente que sigue los animes. Gracias. Todo lo que es la cultura japonesa plasmado en personajes. Había ahí una diferencia, decíamos, entre otaku, ya nos aclararon que una cosa es otaku y otra cosa es... Akiba. 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 Chino, tú eres un otaku, eres un Akiba o eres un sashimi con... No, yo soy un Akiba. Akiba a comer más tarde toda la... Akiba a chupar una chela. Él también todo. Bueno, mi querida Patricia y Laura, hay Fran, que está con nosotros... ¿Está atrás tuyo? Ah, está. Suave, no. Cuidado. El aire viene en punta. Este, Fran, ayer ganó un pequeño concurso que hicimos al aire buscando... Una cosa improvisada. Sí, improvisada, buscando talento, buscando voces, y hoy Fran, pues, quiere demostrar su talento, compartirlo con ustedes, de unas voces que hace de la era del hielo y de Elmo. Así que vamos a comenzar con Elmo, vamos a recibir el saludo de Elmo. ¡Hola, amigo de Mal Elemento! ¡Lo saluda Elmo! ¡Ay, Elmo! Y ahora viene... Aprobado por las profesionales del asunto. Y ahora viene... Manfred, esperate, hay que ponerte el fondo. Ah, el fondo del aire del hielo. ¿Dónde está el aire del hielo? ¿Dónde está? Acá está. Atención, con ustedes. Desde el aire del hielo, Manfred y Diego. Pero sale tú, son tus audífonos para que pueda escuchar, mi estimado Franz. Ahí está. Esa bola rosa es mía. De hecho, la bola rosa es nuestra. Nuestra. ¿Y quién de ustedes dos es la mamá? ¿Quién dijo que vengo con él? Claro, no puede tener niños si quieren adoptar. Soy Diego, amigo. Manfred, y no soy tu amigo. Bueno, Manfred, si buscas a los humanos, pierdes el tiempo. Salieron esta mañana. Lamento interrumpir tu desayuno, pero tenemos que irnos. El bebé lo pensaba devolver a su rebaño. Ay, a otro perro con ese hueso. ¿Me dijiste mentiroso? Yo no dije eso. Pero lo pensaste. No me agradezco, gato. Creo que es adivino. Un aplauso para Franz. Un aplauso. Y ahora la opinión de las profesionales. Por favor. De Laura y Patricia. Patricia, ¿no? Pues mira. ¿Cómo se llama el... Franz. No. Este... El... 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 Muy bien. Este... Ay, es que me van los nombres. Sí, 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 es el que habla así. Muy bien. Los otros dos, tienes la actitud. Eso está muy bien. Y sí se nota, bueno, la interpretación y la diferencia de uno y de otro. Pero no la voz, no. Pero la interpretación está muy bien. Ah, qué bueno. Está bien, está bien. Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, mira. De repente con... No, ¿sabes por qué? Porque su color de voz es distinta. Ah, bueno. Nada más por eso, no es porque lo haya hecho mal. Su interpretación está muy buena. Está muy bien, pero el color de voz, o sea, Jesús Ochoa es uno de los... Creo que es el mamut. Ya, claro. Que es un bozarrón. Exacto, es un bozarrón. Y el otro es Sergio Sendel, que también es un bozarrón. Entonces, pero no, estás muy bien. La voz del tigre fue el que hizo también de... Diego se llamaba en la telenovela El Premio Mayor. La voz del tigre malo. Creo que él tuvo una participación en el premio mayor. Que es el boxeador, el hijo de Huicho. Ah, creo que sí. Claro. Era la voz de Diego, la voz del tigre. Ahí está mirado con cara de marciano. Acaba de pasar una novela de Lucero que se llamó... Bueno, no sé, sí, Lucero sí, sí, ¿verdad? Ajá, claro. Este, que se llamó... ¿Cómo se llamó, amiga? Que salía de Málaga, de Bárbara Greco. Sí, de Bárbara Greco. Ay, no me acuerdo. Y entonces él era el amante de ella. Ajá. Sergio Sendol, que tenía un... El bozarrón. Sí, sí, está muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, Frank! Nos hemos quedado pegados ahí hablando de novelas y todo. Ahora, definitivamente, esto con un poco de práctica y técnica y todo se puede lograr. Ah, pues se puede. ¿Qué le aconsejan ustedes a la persona, a la gente que esté escuchando el programa y les gusta, siguen lo que ustedes hacen y algún día quisieran hacerlo? Ahí, no digamos técnica, no vamos a entrar a la parte técnica, pero ¿qué consejo les dan de todas maneras? Lo van a recibir bien, yo sé. Mira, yo el consejo que les doy, si me permiten, porque además yo no soy nadie para aconsejar, me parece que dar consejos es como muy soberbio, con el permiso de todos ustedes. El consejo, de alguna manera, sería si amas esto, si hay algo en tu corazón que te vibre, que te haga sentir mariposas en el estómago, que te erice la piel, que no te deje ni respirar, así tal cual. Yo creo que se va a escuchar muy cursi, pero es la verdad, que te quite el aliento. Es como cuando te enamoras de alguien, que te quite el aliento, cuando ves a tus hijos por primera vez. Hasta cuando ya te casas y te quitas la plata de la tarjeta de crédito. El aliento se te mete en crédito. Exacto. Pues yo creo que entonces estás en buen camino. Lo demás es práctica, lo demás es constancia, lo demás es, yo creo que encontrar tu vocación es un don y una bendición de Dios, darte cuenta que estás en el lugar correcto, que estás haciendo lo que te gusta, porque entonces no es trabajo. O sea, finalmente lo que nosotros hacemos no es trabajo, chicos, es un placer hacerlo. Entonces el consejo es ese, desde mi punto de vista. Ah, Patricia, lo que más quieres, lo que más amas de tu profesión. El poder interpretar diferentes personajes en un solo día. En un solo día, en una sala tú puedes ser la mamá y en la otra sala eres la hija y en la otra sala eres un niño y de repente eres un puerquito. Y este, sí, exacto, y no sé si... ¿Alguna vez les ha pasado, de hecho, miles, una anécdota con la voz en algún sitio, en algún súper, en alguna tienda, con una persona que haya volteado? ¿Les ha pasado una anécdota con un niño acerca del tema de las voces? No, a mí que me hayan reconocido por la voz, no. Me han reconocido a mí. Porque ahora con el internet pues suben muchas fotos y todo eso, ¿no? Entonces, este, yo cuando era joven, hacía... Dígueselo, por favor, todos somos jóvenes. Ok. Ahí no está el que no te preocupes. Me encasillaron en los personajes de niña y de niño. Ajá. Entonces, este, pues no hablaba con mi voz normal, por eso nadie me reconocía. Ay, ay, ay. Pero, digamos que de 10 años para acá sí ya estoy trabajando con mi voz normal, pero hay muchas cosas que todavía no salen al aire. Ajá. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Bueno, mi querida Lisa, Lisa, manda canción para regresar y despedir el programa de estos mal elementos de Sub-92. Dilo con... Ahora se lo pido a Lisa que nos mande a canción. Está bien, vamos a una canción. No se vayan, regresamos. Ahí está. Mal elementos de Sub-92. Número uno en tu música.